venezolanos y colombianos intentan desde el pasado 19 de agosto cruzar la línea que divide san antonio del táchira con cúcuta ellos mismos nos cuentan la odisea de pasar la frontera y estoy en las 5 de la mañana en san antonio haciendo la cola para poder pasar venir solamente con el bolso el pase de todo el día sin sin comer desde las 10 de la mañana estoy esperando en el puente yo soy venezolana mi casa es aquí mi familia es aquí pues yo voy a cúcuta simplemente estudiar porque estoy estudiando en la universidad ya tengo la cita médica aquí que la oficina de migración del saime excelente encargado de contabilizar cuántas personas han entrado o salido del territorio venezolano sin embargo esas estadísticas son desconocidas desde san antonio en el estado táchira betania perez álvarez notiminuto